A tu padre le dice a su hija que no se me acerque Que yo soy un loco que no vale más Si algún día tú te casas conmigo daré desayada Que un hombre tan pobre en ti que te va a dar Mi padre le dice a su hija que no se me acerque Que yo soy un loco que no vale más Si algún día tú te casas conmigo daré desayada Que un hombre tan pobre en ti que te va a dar Y a mi eternidad esa verdad Que a mi me tocó este destino Para rico y pobre no vale nada Esa es la realidad queridito Para rico y pobre no vale nada Esa es la realidad queridito Pero no, 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 yo no me olvido Porque para mi Dios valemos igual Pero no, 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 yo no me olvido Porque para mi Dios valemos igual Jesús, Satanás y yo conmigo en ese mundo Pero no, 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 yo no me olvido Porque para mi Dios valemos igual El Chaco Que no sea diferente el viejo Porque ella es sencilla Por eso ella sabe lo que es el amor Que no le importa lo material Es noble y sincera Y a lo tristeza lo del corazón Que tristeza me da ese Señor Si nunca he leído la Biblia Guardades no tienen perdón Se perderá dentro la vida Guardades no tienen perdón Se perderá dentro la vida Pero sí, sí, sí Me da dolor A ver tantas maldades que hay en esta vida Y poner el dinero Que le dara la felicidad a su hija Y poner el dinero A ver tantas maldades que hay en esta vida Gracias